Galaxy, mixto, 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 mixto. Pero donde me tengo un contexto no me voy a pintar un faro porque soy medior, medior, medior. Yo soy pinchador, pinchador, pinchador. Yo soy pesido, matador, matador, matador. Pero donde me tengo un contexto no me voy a pintar un faro porque soy medior, medior, medior. No me te paso que yo no estoy pa' atraso y yo no te hago caso y yo soy el mejor. Tú no querrías una pa' otro batazo que tú eras un payaso, tú eres un pifiador. Pero el que me conoce sabe que no me muevo. Siento que pa' que eres leche, le doy temor. Se me hace fácil, no te matas, es difícil. Te lo voy a decir que no tengo nada. Pinchador, pinchador, pinchador. Yo soy pesido, matador, matador, matador. Pero donde me tengo un contexto no me voy a pintar un faro porque soy medior, medior, medior. Yo soy pinchador, pinchador, pinchador y si yo soy pesido, matador, matador, matador. Cuando te digo mi piel. Pero donde me tengo un contexto no me voy a pintar un faro porque soy medior, medior, medior. Ey, ey, el problema que ustedes tienen conmigo es que Por mucho que hablen yo sigo en mi esquema Que no es el odio que ustedes me tengan El problema es que soy un problema de dios Y el dios seman, 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 seman que está Que me acuseman tú Mira, 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 mira Qué putas de yo soy yo Quien es el pincho, pincho, pincho Yo siempre sigo más de ol, más de ol, más de ol Pero también tengo un contexto No me voy a pintar un faro porque soy meteor MEDEOR, MEDEOR, MEDEOR Oye, ¿sabes que es que si, que si, que si, que si No se me arreglaje de tu mojo Este año no creo en nadie Pa' convertir en furia, no me sirva todo mundo Yo soy pincha ol, pincha ol, pincha ol Y yo soy precioso, MEDEOR, MEDEOR, MEDEOR Pero no te perdas en un contexto No me voy a pintar un faro porque soy meteor MEDEOR, MEDEOR Ey, ey, ay, ay, yo mía, ¿cómo se pone un melody? El brand mercenario, Mr. Flow Rony, el peseta Yo en live, me insisto a recer la ley Que lo que hay es Fofedo, Fofedo Show a Efren, Fofedo Fofedo, Fofedo Fofedo Tengo que la autocidad y todo esta ley Fofedo, Fofedo 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 Fofedo